Ya son 18 los obispos, sacerdotes y seminaristas presos políticos en Nicaragua. En las últimas semanas de 2023 y los primeros días de 2024, el régimen detuvo de forma arbitraria a Monseñor Isodoro Mora, obispo de Ciuna en el Caribe Norte, el pasado 20 de diciembre, y le siguieron los encarcelamientos de 13 párrocos y tres seminaristas. Todos ellos se suman a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, preso político desde agosto de 2022. Antes, el régimen mantuvo presos a 12 sacerdotes que en octubre del año pasado fueron desterrados y enviados al Vaticano. Conversamos con Marta Patricia Molina, abogada y autora del estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, para conocer más detalles del registro de agresiones y detenciones de las últimas semanas en esta nueva embestida de la dictadura contra la iglesia católica en Nicaragua. Marta Patricia, en las últimas semanas aumentaron a 18 los religiosos encarcelados de manera arbitraria por el régimen. Estamos hablando de dos obispos, 13 sacerdotes y tres seminaristas. ¿A qué atribuís esta ola de represión en este momento? Bueno, yo creo que la persecución de la dictadura Ortega Murillo en contra de la iglesia católica no ha cesado. De hecho, el año 2023 fue un año catalogado como el más sanguinario porque en este quinquenio que lleva el estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, de estar recopilando toda la información y sistematizándola, es en el que más hemos notado agresiones, persecuciones y todo tipo de asedio en contra de la iglesia, sumando 307 agresiones sin meter otras ataques y prohibiciones como las que ocurrieron en Semana Santa y las que también se cometieron en el Día de los Difuntos y ahora pues la última semana de diciembre que observamos estos secuestros arbitrarios e inconstitucionales que se dieron contra los sacerdotes. No sabemos por qué lo han hecho y yo lo que especulo es porque en algún tiempo antes de que la conferencia episcopal entrara en silencio prudencial, ellos estaban hablando y también diciéndole directamente a la dictadura de las vulneraciones de derechos humanos que estaban cometiendo. Entonces yo más que todo lo catalogo a como popularmente lo decimos en Nicaragua como una pasada de cuenta a lo que hicieron ellos en el pasado que no está nada malo. O sea, lo único que dijeron fue la verdad a la luz del evangelio de todos los que estaba haciendo mal la dictadura que son los asesinatos, las persecuciones, las desapariciones de los ciudadanos y eso. Y paralelamente también creo que es por el caso de Cáritas que la Policía Nacional nunca dijo en qué había quedado y entonces deben de estar tramando algo para perjudicar y criminalizar más a los sacerdotes. ¿Dónde están estos religiosos detenidos? ¿Qué se sabe del paradero de ellos, de su integridad física, cómo se encuentran? Tenemos algún tipo de información que fueron trasladados a la modelo. Lo único que se sabe es que con certeza que todos fueron sacados prácticamente como delincuentes, ya sea de las iglesias o de sus respectivas casas curales, no se les presentó orden de captura. Llegó como siempre la policía intimidando y secuestrándolo. Ellos están en este momento en un estado de desaparición forzada, que es lo típico que utiliza la dictadura siempre en estos casos de criminalización y persecución en contra de la iglesia. A mí lo que me preocupa mucho es la salud de la mayoría de los sacerdotes, todos casi son de la tercera edad. Por ejemplo, Monseñor Ismael Serrano, un sacerdote de más de 70 años que padece múltiples enfermedades crónicas, entre ellos neurológicas. Él sufrió un derrame cerebral hace poco tiempo y entonces en las cárceles de Nicaragua, donde se practican más de 40 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o sea, él no va a estar bien y en cualquier momento cualquiera de ellos puede sufrir algún problema, alguna lesión hasta la muerte estando presos. ¿Cuál ha sido el impacto en la feligresía católica tras estas detenciones de sus párrocos y de figuras tan prominentes de la iglesia en Nicaragua? La feligresía está unida en oración, están muy preocupados porque se han quedado sin sus párrocos, continúan llegando a la iglesia, a diario me llegan denuncias de las iglesias donde quedaron sin curas por estos secuestros, diciéndome que la policía está llegando a intimidar, a tomar fotos y videos, entran con su traje policial. Antes ellos como que respetaban un poco y entraban vestidos de paramilitares o mandaban a los CPC, ahora están enviando directamente a la policía a intimidar. Entonces ellos se encuentran atemorizados, pero al mismo tiempo unidos en oración y esperando pues que la arquidiócesis de Managua, que es donde pertenecían la mayoría de los sacerdotes, pongan a otro sacerdote para mientras pues regresen sus respectivos párrocos. Recordemos que la iglesia es una institución que lleva muchísimos años, miles de años y que es tan bien organizada que una dictadura pues no la va a hacer tambalear tan fácilmente. Marta Patricia, desde 2018 a enero de 2024 son más de 200 los religiosos y religiosas perseguidos que han sido desterrados o encarcelados por el régimen, pero la gran mayoría de estas agresiones, como decías, se han registrado el año pasado. Respecto a esto que mencionabas acerca de cómo funciona la iglesia y su organización, ¿cuántos sacerdotes y religiosos quedan en Nicaragua ante esta situación? Fíjate que ese es un dato que yo no lo puedo brindar con precisión porque hasta hace poco que teníamos acceso a la página web de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que por diversos motivos dejó de funcionar, la SEM nunca explicó por qué ocurrió, pero de ahí extraíamos nosotros información para el estudio Nicaragua a una iglesia perseguida y aunque sabíamos que no estaba actualizada, así era como un referente. Entonces en Nicaragua, basándonos en esas cifras que proporcionaba la SEM, existían aproximadamente 500 sacerdotes, pero a la actualidad pueden ser más que habían sido ordenados, pero también restándoles los que han salido, los que han muerto por causa del COVID, que fueron varios, entonces el número creo que sería menos de 400 tal vez. A pesar de la represión, pues la gente continuó acudiendo a las parroquias en Navidad y Año Nuevo, ¿no? ¿Cuál es la pretensión final del régimen? Yo siempre he pensado y también he tenido la teoría o la hipótesis de que el objetivo central de la dictadura Ortega Murillo es aniquilar por completo a la Iglesia Católica de Nicaragua, o sea, desaparecerla, que no quede ningún rastro de ella. Lógicamente es algo que nunca lo van a lograr, por lo que ya les había dicho, pero sí, esto, lo que me hace suponer y también decir esta teoría, son las más de 700 agresiones que se han documentado en Nicaragua a una iglesia perseguida y es que por todos los lados está atacando la dictadura a la iglesia. Ellos la persiguen, inmovilizan las cuentas, confiscan propiedades, están 24 horas al día. Imagínate que en este momento ellos están haciendo visitas a los laicos que están administrando o que tienen la llave de las capillas porque a veces los sacerdotes no están presentes todo el tiempo en una capilla porque cada parroquia a veces tiene 3, 4 o 5 capillas y entonces siempre hay una persona asignada a cada una de ellas. Ahora esta nueva persecución se está centrando en los laicos, en perseguir a los laicos y hacerles más preguntas e intimidaciones a estas personas que administran las capillas. Entonces lo mismo es siempre con el afán de erradicar a la iglesia católica de Nicaragua. Y los jerarcas de la iglesia, la conferencia episcopal, ¿qué podrían hacer ante esta fuerte represión dirigida hacia su clero? La iglesia es la que está siendo atacada ferozmente por la dictadura en este momento. Yo creo que la conferencia episcopal, aunque nosotros los laicos querramos que se pronuncien, que hablen, porque nosotros siempre queremos escuchar la voz de nuestros pastores, pero ya sabemos que el que se pronuncia, y tenemos al Monseñor de Ciuna, que habló y dijo que iban a orar por Monseñor Rolando José Álvarez, e inmediatamente lo encarcelaron, porque esa es la única tres salidas que da la dictadura. El destierro, como sucedió con Monseñor Baez, el encarcelamiento, como ocurrió con Monseñor Rolando José Álvarez, y el tercero, pues es la muerte que en cualquier momento a cualquiera de ellos los puede asesinar, como hicieron en el pasado con el padre Pupiro, que nunca la policía dijo realmente qué es lo que había sido, cómo había sido su asesinato, pero la verdad es que ellos mismos lo asesinaron. Entonces creo que la conferencia episcopal y los sacerdotes están pasando por una etapa muy agresiva por parte de la dictadura, y que cualquier cosa que ellos digan, y que sea mal interpretada por la dictadura, inmediatamente van a ser como aspirante a estas tres salidas que te he explicado. El Papa Francisco en los últimos días ha llamado en dos ocasiones a un diálogo diplomático respetuoso. ¿Qué se puede esperar? ¿Otra deportación masiva como la que ocurrió en octubre cuando desterraron y mandaron al Vaticano a doce sacerdotes que estaban presos también injustamente? Bueno, este grupo nuevo de sacerdotes, yo creo que tienen dos opciones, la dictadura los manda al destierro, como ha hecho con los otros dos grupos, o continúa un proceso de criminalización y lo condenan a, qué sé yo, como hicieron con Monseñor Rolando José Álvarez a 26 años de prisión. La verdad es que el Papa Francisco como jefe máximo, el jerarca máximo de la Iglesia Católica y también como jefe de Estado del Estado Vaticano, nunca vamos a esperar de él, por su formación religiosa y por lo que representa, por su investidura, palabras de odio, palabras de guerra. Palabras de odio y palabras de guerra las tenemos de los delincuentes Ortega Murillo, pero el Papa Francisco siempre vamos a esperar y escuchar palabras de paz y ese llamado al diálogo, un diálogo sincero. Lo que pasa es que se lo está pidiendo a un delincuente, que lo único que quiere este delincuente es imponer sus ideas y decirle a la comunidad internacional que acepten esta dictadura dinástica que ellos están programando establecer en el país y que vean en Nicaragua o en la dictadura sandinista una democracia y un respeto al Estado de Derecho cuando realmente no existe. Entonces, el Papa siempre va a llamar al diálogo, se ha pronunciado muchísimas veces, esta fue la treceava vez que ha hablado de Nicaragua, creo que de ningún país se ha referido tanto como de Nicaragua, es un Papa muy cercano, muy abierto. El estudio de Nicaragua, una iglesia perseguida, también hizo una sistematización y conteo de estos pronunciamientos que ha tenido el Papa, pero no creo que el dictador quiera un diálogo sincero. ¿Crees que hay algún otro actor internacional que pudiese jugar algún papel para lograr la liberación y cesar la represión contra la iglesia? Bueno, yo creo que en este momento la dictadura tiene un control absoluto al interior del país porque tiene a los paramilitares, a la policía y a los miembros del ejército respaldándolo y pues a la comunidad internacional yo la miro como por un lado interesada en estar condenando a la dictadura Ortega Murillo, pero por el otro lado lo están financiando. O sea, tiene una doble cara que en este momento pues no beneficia al pueblo nicaragüense que es el que está siendo más sufrido y que no puede protestar porque inmediatamente sale el ejército a matarnos. Pero yo creo que nosotros, los que nos encontramos en el exilio y también los medios de comunicación que tienen una gran responsabilidad en estar anunciando y denunciando todo lo que sucede en Nicaragua, debemos de exigir a la comunidad internacional que tome y adopte medidas contundentes porque a grandes males, grandes remedios. Daniel Ortega no es un delincuente común y corriente que se roba una gallina, es un delincuente que comete delitos de lesa humanidad y como tal debe de ser tratado. Y creo que por esta vía es que hay que exigirle a la comunidad internacional porque los delitos de lesa humanidad no es que únicamente perjudican a la población a la que se está cometiendo, sino que es un delito que va más allá de la frontera. O sea, es un delito que a todo el mundo le debe de interesar y también buscar cómo desaparecer, frenar o corregir estos crímenes que se están cometiendo en Nicaragua. Gracias, Marta Patricia. A ustedes. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.